Mi nombre es Leonardo Bargnani, acabo de graduarme como guía naturalista y quiero compartir con ustedes unos segundos de lo que ha sido el curso para mí en mi experiencia de vida. El curso nos ha enseñado a una mejor y una mayor interpretación de todo lo que nos rodea. Hemos logrado aunar conocimientos que nos respaldan entonces para poderlos compartir estos mismos conocimientos con nuestros visitantes. Hemos aprendido mucho de lo que tenemos a nuestro alrededor y a cómo hacerlo llegar de manera más asequible para las personas. Quiero instar a todos aquellos que estén interesados en dedicarse a una vida de guía naturalista, en acercarse tanto a Coprot como a Envio y ojalá formar parte de los siguientes grupos en años venideros. Gracias por ver el video.